hola qué tal bienvenidos al canal soy Paul de IndieGamer y bienvenidos a un nuevo y si jugamos a en este caso Circuit Superstars vamos a estar jugando este juego que ya hace tiempo que salió hace mucho más tiempo que lo venía siguiendo desde que se llamaba Apex League Circuit venía siguiendo este juego al fin bueno salió ya hace un tiempo pero yo no podía traerlo al canal porque si bien el juego me funcionaba no podía grabarlo y jugar al mismo tiempo porque bueno no me daba la pc para el tema bueno por suerte he podido actualizar un poco mi equipo así que ahora sí puedo grabarlo y mostrar y jugarlo al mismo tiempo claro que le tuve que bajar un poco los gráficos o sea el juego anda con los gráficos al máximo pero se lo tuve que bajar para que me deje grabar sí bueno voy a mostrar un poquito el contenido que tiene si tenemos grand tricks estos de lo último que le agregaron bueno obviamente elegimos la primero la copa que queremos la copa pichino sí que son como ven ahí cuatro circuitos en los que vamos a jugar con un coche que es como una especie un coche chiquito sí este de turismo pero muy chiquito el coche después tenemos la gt supercap que vamos a correr con autos tipo porsche también cuatro circuitos y el gp de leyenda de los 80 que son también cuatro circuitos y si corremos con un fórmula de los 80 sí voy a después tenemos bueno modo libre podemos armar la carrera que queramos en línea si el problema de línea es que bueno no hay tampoco mucha gente todavía jugando lo recordamos el juego sigue en early access aunque todas las semanas recibe actualizaciones y están muy pendientes del juego la realidad es que igual continúa en early access le falta muy poquito yo creo para salir de la etapa de early access pero bueno todavía en línea no hay mucha gente contrarreloj obviamente esto simplemente con no tratar de vencer los tiempos del circuito y entiendo que también hay tiempos online el garage con esto vamos a poder personalizar nuestro vehículo si los colores y tal las repeticiones y bueno la configuración acá en configuración bueno tenemos vídeos sonidos cosas típicas vamos a ir a garage un segundo bueno estamos para editar el piloto o los coches para editar el coche fíjense este el boost es tipo coche de rally esto como en la camioneta esto es un coche más bien clásico este es el pichino que les decía yo el luz canon que viene a ser como una especie de auto deportivo el conques que viene a ser como un coche de demanda sería este es el mantra fíjense qué bonito como lo pinte este que es el gp 80 el panther sí que es el city que decía que es tipo un porsche el osprey que es un es como un fórmula pero más antiguo de los 60 y el bond que es un camión básicamente obviamente cada auto tiene sus diferencias al conducirnos no hay algunos que son más similares que otros pero tienen sus diferencias vamos a correr vamos a mostrar ahora por ejemplo cómo editar no sé a ver este coche vamos a partir desde acá a ver que tengo maíz de monique me gusta y después aquí vamos a cambiar el número 23 y acá tenemos para cambiar bueno puedo obviamente derrotar esto como era si fue una manera de rotar a con esto rotamos la aguja y ahí puedo ponerle este color así más bien naranja que es el color que estoy usando casi en todos los autos aquí le voy a cambiar por el azul a ver qué tal quedaría si le pongo un poquito de amarillo ahí miren qué lindo que queda le pongo a ver con las ruedas también la taza de adentro ahí también amarillo ahí está sí bueno y así van editando todos los coches que quieran pero bueno vamos a a ir a correr primero un modo libre para que vean vamos a correr un modo libre ah también estaba ah no está bien modo libre bien vamos a correr una carrera acá puedo poner varias fíjense voy a probar una sola carrera vamos a correr este es el del tipo alemán vamos a correr un poco de copa pichino como para que vean primero del auto más no más tranqui bueno los niveles de dificultad aficionado semi profesional pro experto super star la realidad es que yo llevo no llevo tampoco una cantidad excesiva de la jugadoras jugado pero sinceramente aficionado me parece muy fácil semi profesional es fácil yo creo que pro es la más la dificultad que más se ajusta por lo menos a como yo juego lo voy a poner en semi profesional porque como voy a estar hablando y tal no quiero tampoco distraerme seguramente me va a distraer entonces quiero más o menos estar en pelea con la máquina acabo no elijo la cantidad de corredores vamos a poner 8 que no haya tanto lío en pantalla y la cantidad de vueltas claro el máximo es bueno se ve que se puede un montón de vueltas si se puede creo que hasta 100 pero bueno obviamente a medida que vamos corriendo va desgastando se va desgastando la cubierta en el se va desgastando el combustible y también sino 29 vueltas ese máximo y se va desgastando también el se va arruinando el vehículo a medida que chocamos vamos a ponerle qué sé yo 10 vueltas total son cortitas ya lo van a ver y en el orden bueno podemos poner clasificar en cada carrera clasificar cada vez eso por si le ponemos más de un circuito o sin clasificaciones vamos a poner clasificado una vez como para tomar contacto con el vehículo con el circuito también y con el vehículo que no nunca corrí con este vehículo yo vamos a ir a coppercut y acá tenemos el pichino que pintamos nosotros y si no podemos elegir otro cualquiera lo voy a correr con el que yo pinté muy bien y largamos bueno yo estoy con el mando acelero con los gatillos con el r2 freno con el l2 y luego el control de vehículo puede ser o con el analógico con el digital bueno ahora bien que estoy transparente si eso porque estamos en clasificación lo mismo pasa si ustedes están en una si están corriendo por ejemplo online y se quieren hacer los tontos seguir en contramano el juego enseguida los pone en modo transparente para que no choquen a nadie o si son rezagados también los pone transparentes se nota mucho la diferencia de conducción de los vehículos y sobre todo se nota en la velocidad que desarrollan el pichino este es un coche mucho más estable de lo que puede ser un fórmula yo acostumbro siempre a jugar con el fórmula de los 80 he probado los otros vehículos pero no tanto y es mucho más estable se nota mucho más estable y que también bueno acá igual voy a clasificar último porque porque tengo muchas penalizaciones no sexto es mucho más estable el vehículo este y aparte va mucho más despacio bueno vamos a ver qué pasa con don pichino bueno obviamente tenemos como dije hay desgaste de cubierta de combustible de todo y tenemos entonces para podemos entrar a boxes no para los pits para repararnos ahí por ejemplo ya me hicieron daño fíjense abajo a la izquierda tenemos el este el indicador de daño bueno mira bueno mira ven que la dificultad bueno o sea se nota que esto en la dificultad que yo les digo de que yo trate casi siempre juego este te sacan mucha más ventaja no bueno decía fíjense abajo abajo a la derecha bueno tengo el mini mapa abajo a la izquierda bueno ahí le pegué y me ralentiza abajo a la izquierda tengo la salud 74 ven que está con un corazoncito bueno obviamente el combustible y el desgaste de cubierta con la cantidad de vueltas que puse realmente no sería necesario entrar a cambiar ni cubierta ni combustible ni nada porque no se llega a desgastar si por lo general a partir de las 15 vueltas así hay que entrar digo porque uno si lo pone a 15 vueltas por lo general en la vuelta en la vuelta 7 por ahí entra con eso digo que ahí si ya no te da el combustible para correr toda la carrera pero bueno en este caso no haría falta ahí vimos que hay uno que entró pero seguramente porque estaba dañado entonces necesitaba repararse en el caso mío que también estoy bastante dañado calculo que voy a entrar primero quiero ver cómo está el tema del acá si los puedo alcanzar un poquito pero si veo que está bastante fácil alcanzarlos así que voy a entrar a ver dónde está nuestro pit acá bueno ahí rápidamente salimos bien a mí siempre que lo pongo en una cantidad de vueltas donde la máquina sí o sí va a entrar a boxes me gusta entrar una vuelta antes que la máquina más que nada para evitarme el lío del tráfico en los pits en la calle de boxes bueno a ver qué pasa a ver qué podemos hacer a ver si puedo alcanzar o no a la máquina yo creo que en esta dificultad con seis vueltas por delante debería poder pero bueno siempre y cuando no empiece a chocarme a hacer estupideces la verdad que la conducción es muy divertida en el sentido de que es un juego en el que si bien tiene un aspecto como ven así muy muy tranquilo muy un aspecto del juego casual y demás la realidad es que hay que hay que respetar las trazadas hay que frenar en el momento adecuado hace mucha diferencia digamos no mira hay otro que entró a boxes en hace hace bastante hace bastante diferencia este digamos no hacer bien las trazadas final en el momento oportuno como les decía bueno disculpen que tuve que ir a abrir la la puerta bueno venimos hablando de la importancia de que digo va que de que en el juego uno lo ve así todo muy tranquilito muy no como muy desenfadado y la verdad que no es un juego 100 por ciento arcade tiene su cuota arcade porque no es un simulador pero sí que bueno dentro de lo que es una conducción arcade tiene esto de que es bastante interesante el hecho de que bueno de que nos hace una diferencia no no es lo mismo andar por cualquier lado tomar cualquier curva frenar en cualquier lugar no realmente hay que hay que darle ahí cierta importancia a eso y es eso es la verdad que es bastante bien al final entraron todos es bastante interesante porque ayuda mucho a darle a darle cierta vida al juego porque si esa conducción de nada de eso importa y podemos ir a fondo y nunca nos vamos a ir de pista y no va a pasar nada de todo eso bueno la verdad que es como un juego de tenis no sé y que yo le pego y es imposible que la tira fuera de la cancha o sea no tiene ninguna gracia porque entonces bueno no no tiene ningún sentido tomar riesgos no es cierto uy hablando de riesgos eso más que riesgos es una torpeza bueno bueno ojo me queda poco combustible pero ahora ya estamos terminando al final con 8 vueltas y todo igual había que entrar si o si a boxe ese si no no hubiese aguantado el combustible para las 8 vueltas yo pensé que era a partir de más bueno quizás hayan hecho algún cambio porque yo recuerdo haber corrido carreras de 8 vueltas sin tener que entrar así que o el pichino tiene el el tanque de combustible muy pequeño o no sé bueno atención que con la tontería vamos segundos a ver si podemos ahí uy como me salvé de que me de que me lleve por delante bueno no me digas que me quedo no 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 me quedes sin combustible no puede ser bueno todo por no haber entrado bueno tendría que haber entrado más tarde pensé que recuerdo haber corrido como les digo vueltas y vueltas digo carreras de 8 vueltas donde no hacía falta entrar pero bueno ya está bien ahí estamos hay terceros festejando en el podio los tres coches ahí como tiene que ser y bueno eso sí vamos a ver ahora vamos a correr un modo libre vamos a hacer cuánto podemos correr vamos a ir por tres carreras si vamos a cambiar la clase vamos a poner para que vean no vamos a hacer dos carreras vamos a correr con el gt para que vean que es ahí agarra un poco más de velocidad la cosa lo vamos a poner en pro y le había puesto yo 10 vueltas no 8 no sé por qué me quedo a 8 por los competidores le voy a poner 12 que es el máximo y le vamos a poner 10 vueltas que así vimos que total hay que entrar a boxes igual así que vamos a correr en magdalena y vamos a correr en sugarhill bien a ver hay otro panther que me guste me gusta este que hice yo bien muy bien muy bien como siempre vuelta de clasificación bueno ahí hay que frenar hay que frenar muchísimo en esa curva si no problemas y acá bueno es muy importante ahí hacer bien esa trazada ahí la hice mal pero vamos a ver ahora que tal se nos da aquí ahí quizás se puede hacer sin frenar por ahí soltando el acelerador acá si hay que frenar así o si creo que le subí la dificultad final a la máquina no? creo que le subí la dificultad creo que le subí la dificultad bueno nos metemos en recta principal y y terceros bueno bien 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 fíjense que va armando todo como un campeonato ¿no? interesante bien a ver que pasa en la carrera a ver que pasa en la carrera bueno bien bien si veo que es muy si veo que es muy si veo que es muy igual es que yo tampoco tengo mucha experiencia conduciendo este coche yo siempre ya digo uso el fórmula de los 80 y lo que me gusta también es que hay ciertas diferencias en los vehículos acá se nota mucho más o sea bueno veníamos del pichino imagino que ustedes se estarán dando cuenta ya de por si que el auto va mucho más rápido ¿no? y lo que ocurre también que por ejemplo hay autos que son parecidos entre sí por ejemplo manejar este y manejar el coche de Le Mans tienen ciertas similitudes pero ya después o sea por ejemplo manejar este o manejar el fórmula realmente es bastante diferente incluso entre el fórmula de los 60 y de los 80 hay una diferencia importante porque el de los 60 es como un coche mucho más nervioso el de los 80 es bastante más estable bueno ahí ya hice macana bueno sigo cuarto no sigo tercero quiero decir vuelta 5 vamos por el ecuador de la carrera yo no sé si entrar ahora o esperar quiero ver si la máquina entra también fíjense que también es importante el tema de ¿no? el tema de los adelantamientos de no volverse loco de tratar de hacer el adelantamiento de una manera prolija porque si bien podemos dar algún que otro toquecito con el auto muchas veces podemos salir desacomodados y tener algún accidente más grave de lo que de lo que por ahí uno uno imagina que va a ser ¿no? bueno a ver bien 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 salimos bien armados acá segundo segundo yo no sé si hace falta entrar eh para cargar pero bueno ahí veo que la máquina entró uy uy no bueno me complico yo solo bien vamos a entrar bien vamos a entrar abierta al 100 el combustible no importa tanto porque con lo que tengo ya me va a alcanzar seguramente con lo que me cargaron aunque no me carguen todo pero para dar dos vueltas tampoco necesito tanto combustible que no se me aleje la peña acá ¿no? bueno este lo tenemos ahí a tiro bueno ojo eh que ahí hay un grupito interesante ay nooo ¿por qué? fíjense cómo se ralentiza eh eso es la penalización por golpear los los postes por tomar el lado interno de la curva en realidad bueno a ver a ver ahí muy bien eh ahí hicimos esa curva perfecta nos zafamos del accidente que hubiese podido ser más grave de lo que fue y acá no sé si lo alcanzo ya no encima de ralentización no no lo voy a alcanzar pero bueno parece que nos vamos a llevar el cuarto puesto por lo menos si bien bueno no hacemos podio esta vez a ver si podemos conseguir primera posición en esta carrera que viene y ganar el campeonato el campeonato sugar hill esta pista no se me da muy bien eh vamos vamos allá bueno como ven un juego que eh a mi por lo menos esta clase este tipo de juegos saben que me encantan que me gustan muchísimo este tipo de juegos de conducción pero la verdad que me parece que uy a mi me ha sorprendido para bien porque muchas veces estos tipos de juegos eh cuando uno los ve en 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 no es cierto ve un trailer o o ve un no es cierto una partida jugada por otra persona y demás uno dice uy se empieza a emocionar y después cuando lo tiene en las manos y cuando lo juega la verdad que decepciona pero no no es el caso de este de este circuit superstars la verdad que todo lo que lo que yo esperaba de este juego me lo me lo está dando y y realmente me me parece que uy que está muy bueno cuando pasa eso no cuando uno no finalmente no se decepciona con con el juego bueno voy a salir claramente voy a alargar un pero que paso eso uuuh yo pensé que corríamos clasificación en todas las carreras la de debo haber dejado de clasificar una sola vez uuuh que tipo salame bueno ay encima claro encima me golpeé mal obviamente que eso afecta a la velocidad del vehículo a la velocidad que puede desarrollar bueno voy a tener que entrar me va a tocar entrar a boxes y tratar de remar lo mas que se pueda a ver eso de que se pone transparente cuando entras a los pits es nuevo antes no estaba no era así bien bueno bueno mira ves ahí esta ves que yo soy el rezagado digamos de ese entonces me pone transparente para que yo no pueda estorbar a un a uno que viene en carrera no y eso pasa tanto en el online como en el offline bueno decía también que el juego tiene multijugador en pantalla dividida se parte hasta en 4 la pantalla podemos jugar lo cual esta esta muy bien se les agradece esa opción y para la gente que viva toda mas o menos en el mismo país también tienen la opción de steam play together o parsec bueno ya les sea lo que no lo que les apetezca mas o lo que les funcione mejor bueno acá vamos a ver si podemos pelear la posición con estos dos aunque vienen con ¿no? con neumático fresco no igual esta pista yo no me la no me la conozco tanto como la otra se nota bueno igual para una para que ustedes vean y mostrar este juego está bien después quizás este lo que seguramente haré será terminar subiendo este partidas a los a los grandes premios pero bueno aunque sea para hoy para mostrar contenido del juego variado pues voy a correr vamos a correr con el coche de rally en una pista que es para que también tiene tiene parte de tierra parte de asfalto la última vuelta entramos ya no hay posibilidad muy difícil poder pasar estos dos bueno mira justo tiene un accidente ay no mira que mal que agarre esa esa curva ahí bueno por lo menos nos salimos últimos jajaja bueno y así van desbloqueando outfits para no para el fíjense que hay desbloquees como un casco bueno bueno vamos a ir al modo libre vamos a poner una sola el coche vamos a poner el rally así así le había subido la dificultad pero también vamos a poner menos vueltas acá vamos a poner seis vueltas acá clasificar cada carrera bueno dónde está la que tiene parte de tierra esta puede ser sí este creo que es este vamos a ver después como vemos bueno gráficamente el juego está muy bien más allá de que obviamente es un juego indie y tiene este aspecto así este podría decirse no de caricatura pero la verdad que igual gráficamente está muy bien tenemos ahí muchos detalles repito si lo juegan con los gráficos a full incluso obviamente se ve mucho mejor vamos a ver si podemos esta pista esta pista tampoco me la conozco para nada pero bueno quería mostrar un poquito el como era el coche del rally uff no 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 accedí demasiado ahí y ya terminé haciendo casi un trompo mira otra vez que mal que mal la verdad muy mal esta pista ahi esta ahi esta tremendamente mal claramente voy a arreglar el ultimo bueno ahora vamos a ver que puedo hacer y ya despues pongo una carrera con con el formula que a mi me gusta ya lo vamos a ir y seguir dejando pero si seguramente traiga más contenido al canal de esto seguramente correré los grandes premios de fórmula 1 ah claro acá esta ah claro ahi hay que como que bombear un poco para que no pase eso que me paso a mi de hacer el trompo directamente uff bueno bueno me fui directo contra la barrera que raro que raro una maquina ahí frenada eso si que es raro eh no suele quedarse trabada la maquina frenada bueno yo creo que esta bien esto tres vueltitas para que vean bueno y vamos a a poner este aquí vamos a poner el grand prix total corro la primera acá 80 pro mantra ahora van a ver a ver a ver cuantas vueltas son no me acuerdo ah todavía hay que clasificar bueno esta pista esta pista creo que no había tocado todavía no no había tocado hay algunos circuitos que tienen creo que son dos circuitos que tienen dos recorridos distintos un recorrido corto y uno largo que parece interesante y bueno igual falta que le agreguen contenido no? pero la verdad que esta bastante bien el contenido del juego bueno arranca la vuelta clasificación piso la tierra eso me va a traer problemas a futuro a ver si podemos obtener un tiempo más o menos decente no, ahí frené demasiado no último último y bastante lejos de la gente de arriba me sacaron una diferencia importante bueno vamos salida accidentada bueno vi uff mira como de casualidad el auto bien 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 esa parte la hicimos bien eh acá perdimos un poco pero lo habíamos hecho bastante bien esa parte venimos persiguiéndolos adelante venimos a buen ritmo pero obviamente en este auto en este juego el tener que correr al límite también genera que el neumático sufra mucho más entonces claramente eso en una carrera sin intentar hacer una carrera estratégica afecta tener que correr al límite porque vamos a tener que entrar más a boxes bueno 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 ralentización no bueno estamos en la vuelta 5 yo creo que esta gente va a entrar en la 6 así que yo voy entrando ahora si no entran en la 6 entran en la 7 a cambiar el neumático y demás voy a entrar yo bueno he entrado un poco accidentada dale chicos no 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 toqué sin querer ay dios que tipo estúpido toqué sin querer y si ahí ya me saca una vuelta difícil recuperarme de esto sobre todo en esta dificultad la máquina cuando te empieza a sacar ventaja no perdona pero en absoluto anyway fíjense toda la neumático innecesario que estoy gastando no? porque estoy haciendo como una unas coleadas que son totalmente inútiles que las hago porque de torpe que soy y aparte porque hay veces que las necesito hacer para mantenerme en pista que no debería ser necesario si hiciera una trazada óptima bueno, sigo último pero por lo menos ya no me recuperé la vuelta de ventaja que me deberían sacar por poco, no? porque ya mirá ahí viene ahí ya viene la máquina no, esto es muy difícil muy difícil de recuperarme así que bueno bueno, lo vamos a dejar acá igual, ya digo voy a traer al canal seguramente seguramente voy a traer los Grand Prix estos vamos a hacer un video por carrera, aunque son carreras, las carreras son cortitas realmente pero cuatro carreras en un video me parece mucho bueno, ahí hacemos dos carreras por video o una por video volveré bueno, como para traer un poquito más de contenido de este juego y si alguno quiere alguna otra cosa no sé si me dice che Paul me gustaría que corras con el GT en tal y tal circuito bueno lo hacemos también porque no así que bueno espero que que les guste espero que les haya gustado a mí me parece que es un juego súper interesante para probarlo para descansar un poco por ahí de algún juego que nos tenga medio agobiados este de verdad es un juego que a mí me relaja mucho jugarlo más allá de la tensión de las carreras y demás es un juego súper súper relajante y que aparte es muy a mi punto de vista es muy entretenido el tipo de conducción que tiene entonces hasta incluso corriendo contra el reloj a mí me parece un juego un juego divertido bueno señores nada más no los entretengo más con este asunto espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video chau chau gente hasta la próxima chau chau